¿Quieres saber cómo irte a mi comunidad de Clash Royale, Discord y nuestro grupo de Facebook? Pues bueno, quédate hasta el final del video para que te de los links de la descripción. Muy bien, esperemos que sea Adriaco. Xe no era. Muy bien, así nos vamos a quedar si no era. Xe no era, no era un imposor. Xe no era, no era un imposor. ¡Hola, Jirirines! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez un gameplay de Among Us. Un juego en el que tienes que encontrar al impostor mientras haces tus tareas. O más bien, tú ser el impostor. Así que muy bien, vamos a ver si podemos encontrar una partida buena. Así que muy bien, ya estamos dentro y vamos a elegir una partida. Algo que les aconsejo es entrar a las partidas que no tengan tantos jugadores ni que tengan tan pocos. Como por ejemplo, este de Patata que tiene 3 jugadores más. Y cuando entremos van a ver que ya tiene como 7. Ven, te lo ven. Hay 6 jugadores. Y rayos, no me tocó un poco. Pero soy Naranja. Bien, esperemos que haya gustado el video. Así que bueno. Esta noche. Somos tripulantes, hay que tener cuidado del impostor entonces muy bien tenemos una tarea aquí arriba una tarea completada, vamonos a la siguiente que es en el laboratorio aprovechando que también hay un par de tareas aquí muy bien, vamos allá al siguiente, el telescopio, que tengo que encontrar o que? otra nave encontré el meteorito muy bien rapido, 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 rapido no, no, por aquí no es vamos, tardó mucho en entrar a la partida vamos acá arriba, acá arriba ok, no mas viene para nada muy bien, vamos a restablecer la otra tarea que estaba haciendo voy a hacer que les caíen listo muy bien muy bien vamos a la siguiente que está por acá afuera no, vamos a irnos por acá si se pregunta por qué dejo el mapa abierto es porque a mi me gusta más dejarlo así oh el impostor estuvo por aquí señores esto me da un poquitillo de miedo pero ya no muy bien listo oh no no eliminaron a alguien muy bien vamos a ver quién fue vamos a ir por el admin digipool no sé por qué pero simplemente se me cayó muy bien, esperemos que esto no tome mucho falta Aurelio oh no creo que Aurelio al tardarse un poco en votar creo que más bien fue él muy bien muy bien, alguien abandonó la partida rayos mel tartan 2 flats jay se va a ir digipool esperemos que sea o si no me voy a arrepentir muy feo y no no era queda 1 jay rayos señores Pero bueno, esto se trata de inculpar O ser inculpado, así que muy bien Muy bien, 50 intentos Para voltear una tarjeta Muy bien, vamos a la siguiente tarea Que es en el almacén Aquí siento que alguien me podría encontrar Y eliminarme, pero espero que no pase nada Muy bien, tarea completada Y ahora vamos a seguir Que es por acá Oh rayos, que pasó ahora Que pasó Sebas Muy bien Parece que el azul es malo Yo me voy a guiar por lo que dice un compañero Así que bueno Oh sí Sí, Aurelio es el malo El azul es el malo O este Aurelio es el malo El que está arriba de mí Yo soy Aurel23 Muy bien, vamos a ver qué pasa Y se van a pelear aquí Vamos a echarle en sala Aurelio Y Aurelio se va Sí, sí, ganamos Ganamos Cuatro Fueron eliminados Pero ok No es tan malo Vamos a ver Espero que la Muy bien En la anterior partida Por suerte ganamos Así que Espero y en esta También ganamos Está Sombrero de fiesta Gorra Lentes Cubrebocas Sombrero de vaquero Banana Corro hipster Yadema de osito Queso Cereza Huevo Oh, ya empezó Tripulante otra vez Somos cuatro Y así que Hay que desconfiar De todos aquí No, no, no No, no, no Me asustó un poco Que él se llegara Y ya está No solo Porque Seguía el clima Perfecto Así que Sebas está Estás Suspectoso Así que Hay que tener Cuidado Donde se va Muy bien Rápido 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 Yo Ya Ven Ahora Es En el Yo me No Bien Vamos A subir Los Datos Esto es algo Lento Pero bueno Vamos a ver En la siguiente Tarea Que está por aquí Y aquí la tengo Aquí Muy bien Oh no Gatito Estoy desconfiando De todos Aquí Porque siento Que En cualquier momento Podría ser eliminado Muy bien Muy bien Vamos a ver A la siguiente Vamos a estabilizar Esto Muy bien Está estabilizado Vamos a la siguiente Me encantan Me encantan Estas partidas Que tienen Varias Tareas Oh no No Compañero Caído Muy bien Vamos a ver Que fue Yo digo Que fue Gatito Ogu O como se diga Esto Muy bien Vámonos por Aurelio Espero No estoy equivocado Y Rayos Que patata Muy bien Espero que Aurelio No sea El impostor Y nadie Más vote Por él Muy bien Espero Oh rayos Aurelio Me está haciendo Desconfiar Hay que ver Si en blanco Si es Si perdemos Les pateo Ustedes Es Aurelio Muy bien Oh no Me están haciendo Desconfiar Oh No Aurelio No 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 El impostor Rayos Muy bien Hay que desconfiar Del blanco De seguro Le ofreció Un trato El negro Muy bien Tengo que sobrevivir Por mi cuenta Estoy solo Ya que tal parece Que hay un traidor Aquí Bueno ¿A quién vieron? Espero Y si sea patata Ya me cayó mal Vamos por patata 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 Es por Es por Es esa patata No me quiero Volver a equivocar Ya Pull Pero si nada Con pull Patata Se va Patata Se va Si 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 era Muy bien Segunda victoria Del día Vamos a la siguiente Espero esta vez Si ser el impostor Si ser el impostor Siguen siendo Tres impostores Y bien vamos a hacer Tenerle la helada médica Esas teorías A mi se me hacen Muy tediosas Pero bueno Las tengo que hacer Para ganar Otro abandono La partida Muy bien Espero que no haya sido Que no haya sido Impostor Muy bien Ese amarillo Este Se me hace sospechoso Vamos a nuestra tarea En el área de oxígeno Oye Que haces ahí Que haces ahí DRIACO DRIACO Muy bien Se me hace sospechoso Que haya estado ahí En donde está La redija Pero bueno Muy bien Muy bien Cerca de Una Rindija Vamos por DRIACO Muy bien Esperemos si sea DRIACO XE no era Muy bien Así nos vamos a quedar Si no era XE no era No era un impostor Nos vencieron Nos vencieron Muy bien Entró otro partido Donde por lo que parece Ya somos un poco Unos pocos más Nada más falta uno Para que sean Tres impostores Espero y ahora Si me toque Por lo menos una vez Muy bien Vejides el admin aquí Uh El cafecito Se siente con suerte Muy bien Intenta hacerme algo Cafecito Demonios Se salieron dos Muy bien Intenta hacerme algo Cafecito Intenta hacerme algo Intenta hacerme algo Muy bien Espero y no sea impostor Y yo si sea Para poder decirle No que me ibas a hacer algo Pues yo te hice algo A ti Muy bien Vayos Muy bien Tripulante Vamos a hacer lo nuestro Estaría lo mejor posible Y bueno Vámonos al CO2 CO2 Muy bien Muy bien Vamos a correr todo oscuro ¿No? Muy bien La iluminación Donde se regla Ah se regla Pero como esta es una tarea De grupal Puede que otras personas La hagan Así que no me preocupo Vamos a dejarla para el último No me gusta mucho Descargarla Oh no No Compañero caído ¿Quién fue? Barbie Barbie fue Barbie creo que fue Barbie fue Barbie creo que fue Creo yo pues Yo diría que fue Barbie O Pusheen Demases sospechosos ¿Qué? Vamos a esquipear esta No vamos a ocupar A personas inocentes No es tu ocasión Muy bien Van Van 4 de 5 Nadie sale Muy bien Nadie salió Hay que mejorar La luz O si no En cualquier momento Alguien va a llegar Y ¡Fua! Eliminado ¿Qué? 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 Ahora vamos a hablar La médica Porque lo quedo más cerca Más cerca Y aquí estamos ya En la médica No 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 Bergit No Alíjate No Alíjate No No No, 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 no. Rápido, vámonos. Vergit me está siguiendo, ¿por qué me sigues? Vergit... ...estás... ...estás... ...siguiendo. Es muy sospechoso Sí, te voy a creer que no quieres estar solo, no manches, es un juego Por ver, y... Perdóname, pero... Tengo miedo Muy bien, espero y voten por Bélgit porque me está dando muy mala espina Oh, rayos, nadie se fue Nadie se fue Hay que tener cuidado con Bélgit, hay que ser más rápidos que él Vamos a la administración Rápido, 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 rápido Cero, dos, cuatro, ocho Muy bien, listo Pensé que íbamos a perder tan pronto por uno Arreglado, muy bien Vamos con el último Acaba de pasar Bélgit al lado de mí Ya tengo muy mala espina Rayos, otra vez, no, 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 no Perdimos Y Bélgit no era Rayos, no Muy bien Muy bien, Yayolines Hasta aquí el video de hoy Espero El video dure Porque yo Unos 20 minutos Más o menos Espero Este fue el video de hoy No olviden darle like Y compartir Y si quieren unirse A mi grupo de Facebook A mi servidor de Discord Y a mi clan de Clash Royale Simplemente Vete a la descripción Ahí están los enlaces Y si no Ahorita si hay una publicidad En la cual te explica más a fondo Cómo es que puedes unirte Y bueno También puedes seguirme En mi Instagram Que es yaelcalabal Donde podrás ver Imágenes de figuras Y cosas random Y también en el Instagram De mi socio Emiliano Valle Así que muy bien Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Adiós Y muy bien chicos Si es que se quieren unir A mi clan de Clash Royale El clan se llama Prana Brothers Sports El link va a estar En la descripción Y es de entrada libre No necesitan ningún tipo De trofeo Ni nada Nuestra comunidad de Discord Se llama Industrias Emiliano LA Oficial Y finalmente La última Que son Mis redes sociales Que son Yel Galvan De Instagram Y Daniel Emiliano De Instagram Con todo eso Ya van a estar equipadísimos Del equipo YAYOL 23 Y bueno Yo me despido por hoy Eso es todo Nos vemos en la próxima Adiós